La entrevista con Miguel Mendoza. Hola, qué tal a todos? Bienvenidos a la entrevista con Miguel Mendoza, que les presento cada fin de semana a través de Darío Medios Internacional. Hablando con un personaje de la política o de otros sectores de nuestro país, hoy tengo la plática con el amigo excarcelado político que fue aspirante a la presidencia antes de aquel oleaje. Precisamente estos días están cumpliendo tres años de que la dictadura montó aquella campaña represiva, metiendo a presos políticos que pasamos por mucho tiempo en el chipote hasta ser liberados hace más de un año. Hoy tengo a Juan Sebastián Chamorro precisamente para que hable de un tema que ha acaparado la atención en estos últimos días dentro de los medios independientes, dentro de las redes sociales, como es el creado bloque de centro derecha a lo interno de Monteverde o de la Concertación Democrática Nicaragüense, como se les conoce. Un tema bastante espinoso que ha provocado, como dijo Juan, el rechazo que hoy escribiste una columna en el diario La Prensa donde hablabas que no sabes por qué es esa reacción negativa a la creación de este bloque de centro derecha. Quisiera que explicara que qué reacción negativa vos has sentido que no ha caído bien esa ese grupo que ha aparecido en estos últimos días. Gracias, Miguel. Un saludo como siempre y recordando efectivamente tres años ya de esa redada o llegaste un poquito más más adelantadito después al chipote, pero son tres años ya de toda esta redada terrible, verdad? Y muchos recuerdos, además de todo lo que compartimos en la cárcel. Efectivamente, no que como dice el dicho, no estaba con mucha intención de meterme en este debate, pero sentí que se estaba sobredimensionando el tema de la creación del bloque centro derecha de una manera demasiado crítica y decidí escribir en el diario La Prensa. Lo voy a publicar también en los próximos días en mi sitio oficial sobre esta iniciativa que es bastante novedosa, diría yo. Y esto viene producto de una discusión que tenemos a lo interno de la concertación. Porque concertar significa ponerse de acuerdo. Esa es la definición de la concertación democrática nicaragüense en Monteverde. Pero al concertar también queda obvio y claro de que hay cosas que no concertas, que no estás de acuerdo. Y que independientemente de que no concerté en todo, está bajo el mismo techo. Y yo creo que aquí lo que ha pasado, Miguel, incluso lo hemos platicado de manera bilateral, es que queda el fantasma del 2021 con aquellas rupturas de la coalición nacional. Yo creo que esa es una experiencia aprendida negativa que hay que superar. Nadie se está yendo de Monteverde, al menos desde mi punto de vista. Yo soy parte del bloque centro derecha. Voy a explicar por qué después. Pero nadie se está yendo, nadie está rompiendo, nadie está dividiendo. De tal manera que en ese sentido hay un desprendimiento, se está apartando la situación a lo que ocurrió en el 2021, Miguel. Sino que aquí precisamente estamos con otra lógica. Dentro de la misma casa, dentro del mismo techo, que es la concertación democrática Monteverde, pues hemos decidido un grupo que nos hemos identificado con la ideología de centro derecha, que de manera respetuosa, sin embargo, podemos tener un diálogo con la izquierda dentro de la concertación. Esto no es una ruptura, no es un debate ideológico siquiera. Es decir, no estamos aquí abriendo de cuál ideología es mejor o cuál es peor. Simplemente estamos en una necesidad identitaria, que se identifique un grupo de personas que estamos dentro de la concertación, que creemos en los valores del mercado, de la libre empresa, de la competencia, de la apertura, de la individualidad, la importancia de la libertad del individuo, el Estado en los elementos más importantes de la sociedad, pero no un Estado agobiante que cumpla todas las funciones sociales, sino un pensamiento de democracia liberal en la cual se toleren todos los puntos de vista. Y me sorprende que efectivamente algunos elementos precisamente de la izquierda hayan reaccionado como sectarismo o maniqueísmo, cuando en realidad lo que queremos es simplemente decir, bueno, aquí estamos, hay diversidad dentro del espacio de Monteverde, nadie se está yendo, todo lo contrario, esto creo que fortalece el espacio, pero creo que predomina mucho una narrativa de que aquí tenemos que estar todos unidos y olvidémonos de las ideologías, y la ideología es para más tarde, pensémoslo para más adelante. El mundo no funciona así, el mundo funciona en base a ideas, miramos lo que está pasando en el mundo. Las elecciones parlamentarias en Europa, las elecciones en Estados Unidos, las ideologías importan, las ideologías son parte de la idiosincrasia de una cultura y hay que abrazar esa diferencia con respeto, con extender la mano y tener con quien no piensa igual que vos ideológicamente un debate cuando sea necesario. Es obvio que en este momento, teniendo la dictadura encima, perderíamos el tiempo si estamos hablando de cosas ideológicas, pero que tengamos que definirnos, creo que es muy importante para que la gente, el pueblo nicaragüense, más o menos vaya viendo que estamos tratando de hacer, Miguel, un ejercicio democrático en la cual no se va a comenzar cuando caiga la dictadura, que va a caer, sino que desde ya estamos haciendo un ejercicio democrático del debate de ideas sanas, etc. Y en el artículo hacía referencia a dos planes de gobierno, a dos proclamas de gobierno que son bastante ilustrativas. Una de ellas es el programa histórico del Frente Sandinista de 1969, donde ellos claramente decían, vamos a hacer una alianza político-militar para obtener el poder y hacer una alianza obrero-campesina en contra del imperialismo norteamericano y los oligarcas. Entonces, eso es un programa. Y lo presentaba en el artículo el programa de UDEL, UDEL, que es esta confluencia de partidos políticos que trató de integrar el doctor Pedro Joaquín Chamorro, y decía, bueno, hay que pensar después de la dictadura de Somoza y pensar en un momento en el que todas las ideologías se respeten y todas las ideologías tengan sus puntos de defensa, de debate, y vivamos una Nicaragua democrática. Entonces, fíjate que si vos ves ese párrafo que puse en el artículo, vos solo quitás Somoza y sigues siendo, lamentablemente, después de más de 40 años, relevante ese pensamiento. Decir, Juan, que no están cayendo en lo mismo del 2021, pero ese es el mensaje que están dando, que hay una pelea, que hay una disputa ideológica, que cada grupo está tratando de sumar, pero en bloques, olvidándose de la unificación que la gente pretende. Creo que el mensaje que están dando es distinto al que vos planteas aquí, un mensaje que adentro hay pleitos, hay divisiones, eso es lo que están vendiendo. Bueno, es que lo que ha pasado es que esta es una discusión que hemos tenido desde enero dentro de Monteverde, pero no es una cuestión de qué está ocurriendo en este momento, sino que tenemos meses de estar precisamente debatiendo cómo es la conformación de la concertación que más apropiada. Lo que pasa es que se ha ventilado, lamentablemente, y por el lado solamente negativo, esa impresión que vos efectivamente decís. Y precisamente parte de estar acá en tu programa es para explicarle a la gente, y es lo que dice en el artículo, de que eso es lo que estamos tratando de hacer, una unidad dentro de la diversidad. Por eso reitero, no hay ruptura, no hay división, como efectivamente ocurrió con la coalición nacional, por un problema que hubo seriamente con el Partido Liberal Constitucionalista, que trató de acaparar más espacio, cuando en realidad las fuerzas de abril estaban invitándolos a ellos a que participara. Eso llevó a una ruptura por tonteras, en realidad, por escaños y asientos. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Pero ciertamente se ha sentido ese sentimiento de, valga la redundancia, de conflicto, por lo que hay es una discusión sobre si en realidad vos podés enarbolar la bandera nacional en una marcha y también tener tus principios ideológicos, que son válidos tenerlos, y que eso no te debe de quitar, ni mucho menos, la posibilidad de tener un diálogo franco con quien no piensa igual que vos, ¿verdad? Pero no es un pleito de que... Pleito porque las ideologías controlen Monteverde. O sea, me da la impresión que es como quien tiene más, quien tiene más fuerza. Y han renunciado miembros de Monteverde precisamente porque han denunciado estos pleitos de que lo domina uno, el otro quiere tener más fuerza. Ese divisionismo y esos intereses personales han provocado que algunos decidan irse, retirarse. Ya van como una tierra renuncia a Monteverde. Bueno, en un periodo bastante amplio de tiempo. Yo creo, Miguel, que aquí estamos en un ejercicio político, ¿verdad? Y quien no lo quiera ver así, pues es muy... Es difícil, pues, explicarle a quien no quiera ver que estos son procesos políticos naturales en las cuales, en otras palabras, no estoy diciendo, o cita, estoy diciendo que efectivamente hay un interés de que la forma de pensar de unos y de otros se escuche, pero no necesariamente que uno domine al otro, sino que haya convivencia entre ideologías diferentes dentro de una concertación. Y eso es sano, Miguel, eso es positivo. En un mundo tan polarizado, veamos lo que está pasando en todo el mundo, donde la izquierda y la derecha se ofenden, se insultan, y lo que ha habido, pues, es un debate. Creo que nadie, no nos hemos insultado, ni mucho menos, no se nos ocurre, digamos, son gente con la que nosotros trabajamos todos los días dentro de Monteverde, gente que respeto muchísimo, Tamara Dávila, Juan Diego Barberena, son personas que comparten el seno del directorio de Monteverde, y los menciono porque son personas muy públicas, muy abiertas, y continuamente tenemos reuniones, obviamente hay discusiones, etcétera, pero nunca vas a escuchar ni de parte de ellos ni de parte nuestra insultos ideológicos, ni mucho menos. Entonces yo creo que siempre que ocurren este tipo de cosas, dos recomendaciones importantes. Primero que el proceso político, obviamente, si de eso se trata, cada quien quiera de alguna manera tener algún grado de hegemonía, eso es parte de la política, es normal, ¿verdad? Ahí dentro de un espacio, eso es sano, la competencia entre distintas posiciones, creo que solo ayuda, siempre y cuando se hace dentro del respeto, y esa es, creo yo, la cultura que tenemos que inculcar en la nueva cultura política nicaragüense, la apertura al debate con respeto, sin adjetivos, sin chifletas, sin ningún tipo de acusaciones, si vos te fijás en mi editorial, en mi artículo, trato con mucho respeto a quienes no piensan como yo, yo creo que eso debe ser el ámbito que debe predominar, pero sí, efectivamente, a veces, se pueden caldear los ánimos, pero, y ahí se toma, pues, un poco más el tema de los medios de comunicación, resaltando eso, pero hay que resaltar un poco de que Monteverde es una concertación que tiene más de tres años de existir, ¿verdad? Estábamos presos nosotros cuando se formó para nuestra liberación, precisamente, fuimos invitados, algunos de los presos políticos, a este espacio, y creo que es una... Pero, mira, ustedes, ustedes habían hecho algunas publicaciones como Monteverde, o como Concertación Democrática Nicaragüense, y ahora ya aparece el bloque distanciado, ahora aparece el bloque de centro-derecha, había algunas publicaciones, unas campañas con los presos políticos, ustedes como que están tomando distancia del resto de Monteverde, o sea, es otra organización, es claramente otra organización, porque allá se olvidaron del membrete, del machote y de los comunicados como Monteverde, y están como centro-derecha. Ahí hay una división, lo que yo digo es, a mí en lo personal, como ciudadano, como víctima de la dictadura, no me interesa de que cómo se vayan a unir, lo que me interesa es que todos luchen por el mismo objetivo, o sea, el enemigo común que tenemos, y pienso que se le vende un mal mensaje a la gente que está padeciendo, que está resistiendo y que sigue en Nicaragua y que están desconectados sobre las necesidades básicas de la gente que sigue ahí en el país. Miguel, yo te voy a pedir que leas bien los comunicados, porque en los comunicados decimos que somos el bloque de centro-derecha de la Concertación Democrática Nicaragüense-Monteverde, ¿verdad? Es decir, nosotros no estamos dividiendo, no estamos haciendo campaña aparte, estamos siendo muy respetuosos del logo institucional, de la concertación, que nos pertenece a todos, pero si hay algo que el bloque centro-derecha quiera decir y que tal vez el resto no lo quiera decir, estamos en todo nuestro derecho, pero el hecho de sacar un comunicado no es señal de división, más bien refuerza de que hay apertura a la libre comunicación. El día de hoy salió un comunicado precisamente de la Concertación Democrática Nicaragüense, fue enviado a todos los periodistas y esto está suscrito por todos los grupos que conforman este Monteverde, las organizaciones y los individuos. Entonces, este tema comunicacional hay que verlo así dentro del punto de vista que cuando hay algo que comunicar que nos concierne a solamente el tema del bloque, pues lo vamos a hacer, pero obviamente dentro del contexto de que somos parte de Monteverde, Miguel, así que, digamos, no es una división así como lo estás planteando, simplemente es el derecho a expresar y es el derecho que ha sido respetado por los demás miembros de Monteverde, porque les hemos dicho, ¿verdad? Vamos a hacer un comunicado, etcétera, y siempre lo hacemos de acuerdo y dentro de la institucionalidad y esto obviamente lo que se quiere es cuando sea necesario hacerlo nosotros como bloque, pero los comunicados hoy mismo salió uno de Monteverde hablando del contexto de la OEA y los derechos humanos y el reporte también del alto comisionado, esto fue algo suscrito por todos nosotros. Sí, y sobre este tema, sobre el asunto de la comunicación de Monteverde, de los grupos, te quería preguntar sobre que si hay porque recientemente apareció las organizaciones de los jóvenes diciendo de que los políticos tradicionales, la gente que ya tiene sus mañas, que no les dan espacio, ¿qué es lo real con eso? Hay un pleito generacional también porque son dos cosas que reventaron esta semana, uno el bloque de centro-derecha y otro los señalamientos hacia los jóvenes bastante fuertes que rápidamente fue una disculpa de Luciano pero que quedó allí grabado y que la gente la manejó en público. Sí, yo creo que en primer lugar Luciano tuvo un acto de nobleza frente a una, a un error que cometió y creo que hay que reconocer que este segundo acto de haber pedido disculpas tiene que ser reconocido. Es muy raro dentro de la política nicaragüense lamentablemente expresiones de este tipo. Así que creo que hay que celebrar que cuando alguien se equivoca como él efectivamente se equivocó haya pedido disculpas y eso hay que reconocerlo. Y realmente es lamentable que se esté efectivamente haciendo este debate porque yo siempre he creído que es muy importante y yo tengo una muy buena relación con muchos la mayoría de todos los grupos juveniles y estudiantiles siempre he sido desde el tiempo de la alianza cívica he tenido siempre puentes de comunicación con ellos y yo creo de que este debate tiene que ser superado a través de lo mismo que estamos hablando es decir al final del día todo el mundo va a tener que definirse en base a ideas y creencias creo que aquí hay una efectivamente una necesidad de identificación de los jóvenes como fuerza importante política y creo que ese espacio hay que respetarlo al máximo y que se desarrollen ellos como mejor les parezca y tener las alianzas específicas también he notado por ejemplo que entre los mismos jóvenes hay diferencias ideológicas y están dando un buen ejemplo de cómo ellos se reúnen entre sí debaten unas ideas debaten las distintas ideas y no pasa nada pues así que yo creo que en ese sentido pues este tema de los jóvenes fue una una discusión que no debió haber este pero los han excluido no quieren saber nada de los jóvenes en estos grupos donde hay ya gente mayor no no es así yo tengo comunicaciones con jóvenes y participo en espacios donde están los jóvenes y tengo comunicación con ellos en todo momento y respeto también el celo de muchos de ellos de no sentirse como efectivamente a veces ocurre de sentirse que algunos políticos quieran utilizar la bandera juvenil para fines propios pues yo creo que hay que hay que respetar cada uno de los espacios pero por lo menos de nuestra parte y dentro de la y por eso es bastante lamentable que se haya dado esta discusión porque creo yo que que Luciano no quiso decir lo que lo que dijo pues pero bueno no vamos a entrar más en ese en ese debate pero pero yo creo de que en general es importante que este diálogo con 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 y no solamente con los distintas generaciones verdad digamos nosotros estamos como como en medio también hay una generación de gente mayor que nosotros que igualmente tienen que jugar un papel fundamental en Monteverde hay personas que han jugado y han desempeñado cargos ministeriales cargos en en relaciones exteriores en embajadas de la izquierda y de la derecha que hay que aprovechar aquí todo el talento que podamos utilizar que podamos emprender por la para la lucha contra la dictadura hay que utilizarla y ciertamente pues el talento de los jóvenes este también hay que hay que encauzarlo hacia ese objetivo es decir aquí debe haber obviamente yo creo que ahí es donde estamos todos de acuerdo de que es importante que todos trabajemos en unidad frente a este a este problema que significa la dictadura de Ortega Murillo los 141 presos la necesidad de la democratización de Nicaragua y todos los problemas que agobian el país de los nicaragüenses y han tratado de traerse a esos chavalos de decirles a estas organizaciones de jóvenes que que entren a Monteverde si ha tratado de captarlos pues de llevarlos hasta esta organización o no se han hecho esos intentos bueno hay jóvenes dentro de Monteverde acabo de mencionar a Juan Diego que representa está por la unidad nacional azul y blanco y es un joven y hay otros otros jóvenes dentro de Monteverde que tal vez no están en la palestra pública tanto como como él pero que que hay ahora eso de traértelos y reclutarlos yo creo que lo que debe haber más bien es respetar los espacios de formación los grupos políticos de de los jóvenes estudiantiles y jóvenes y buscar alianza en acción buscar alianza estratégica creo que esa es la fórmula más más razonable porque es bien importante que así como hay diferencias ideológicas también hay que reconocer que hay hay diferencias generacionales formas de pensar experiencias prejuicios de ambos lados también y entonces para no caer en ese tipo de problemas una diferenciación y tratar de concentrarte en lo que nos puede unir cuáles son los conceptos fundamentales justamente he tenido un debate con un debate una conversación con un grupo juvenil que presentó un plan de nación pareció muy interesante y este le di mis observaciones y ellos lo agradecieron pero es su plan de nación con aportes que yo les puedo dar del plan de gobierno que yo hice durante la campaña cuando trabajé en el plan nacional de desarrollo con don Enrique Bolaños o sea toda la experiencia como economista yo le le di mis recomendaciones al plan y pues fue un debate que y de nuevo le estoy llamando debate por llamarlo de alguna manera pero fue una colaboración que uno dice con todo el interés de de ayudar a a que ese plan se se enriqueciera con algo de experiencia ese tipo de acciones creo que creo yo que son más importantes que simplemente reclutar gente y que esté aquí con vos sino tratar de ver qué es lo que pueden aportar los distintos grupos para la lucha por la por la liberación democrática ahora hay un tema muy importante que yo creo que hay que resaltar y es que es lo que podemos encontrar en común todos izquierda derecho centro arriba abajo jóvenes viejos niños mujeres etc hombres campesinos empresarios y yo creo que se puede identificar fácil fácilmente 10 puntos fundamentales uno es la no reelección yo creo que nadie debate que la no reelección no debería debería ser un punto en la que todos lo firmamos con sangre el estado del derecho y el principio de igualdad ante la ley para que no vayan aquí lo que está haciendo Ortega utilizando la ley como instrumento respeto respeto a los derechos individuales y las libertades individuales que la libertad del individuo y aquí un poco el tema del centro derecha lo levanta y lo narbola como un principio fundamental separación de poderes del estado que ya no se dé está este manoseo de un dictador a los poderes del estado representación política del ciudadano que el ciudadano pueda votar por un diputado y no por una plancha por ejemplo que la justicia sea impartida de manera imparcial para que incluso los que han abusado en contra de los derechos humanos y cometidos crímenes de la desahumanidad puedan tener un juicio justo para que pasen el resto de sus días encarcelados el pluralismo político el respeto a las ideologías y la pluralidad política la transparencia en la función pública que se acabe la corrupción por siempre y la búsqueda de un gobierno representativo obviamente lo que centro derecha va a aspirar a que sea de tendencia centro derecha pero que sea representativo en las aspiraciones de todos los nicaragüenses y finalmente un último punto que es la atención en los más desposeídos de la sociedad nicaragüense para que la política las políticas la política económica la política social educativa de salud de seguridad social atiende a los más desposeídos que con eso podría convertirse en un acuerdo que yo lo he llamado un acuerdo de punto fijo en el sentido de que todas las demás ideas pueden girar alrededor pero que tengamos un norte un norte fijo de cada uno de los grupos como ya sean estos de distintas edades de distintas ideologías y yo creo que se puede lograr eso si nos encauzamos en lo que estamos de acuerdo y no nos movemos de ahí creo que podemos avanzar bastante no es que ustedes se dividieron en este bloque movidos por algunas críticas que les hacen en las redes sociales porque de repente todos quieren ser de derecha y digo todos porque yo sé que en este bloque de centro derecha hay gente que hasta hace poco no era de derecha pero movidos quizás atemorizados por las zarandeadas en redes sociales vienen se unen eso es lo que me resulta curioso el que esta derecha es de derecha siempre no va a venir a disimular de repente y hacerse para el otro lado no mira yo bueno yo puedo hablar de mi experiencia en particular yo tuve yo entré en la política relativamente de tarde aunque vengo de un centro de pensamiento funide que es de pensamiento liberal liberal no plc liberal en el sentido del libre comercio de la importancia del sector privado o sea ideas muy cercanas al liberalismo clásico por llamarlo de alguna manera sin embargo era el director ejecutivo de la alianza cívica y era el vocero de la alianza cívica y me tocaba a mí hablar en nombre de una gran variedad de personas y mucha gente me decía me y vos que sos no entendemos tu definición y yo explicaba pues soy economista liberal pero 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 cuando y venía de una familia vinculada con el proceso sandinista exactamente además que estaba esa connotación y además anterior a eso mi familia además tiene orígenes conservadores obviamente pero por el lado de mi madre de línea muy muy liberal debo decirlo entonces yo soy bien como una mezcla de un montón de factores entonces cuando ya me lanzo a la precandidatura empiezo a poner las cosas por su nombre verdad las cosas que yo pienso están todavía ahí colgadas en mi sitio web oficial y es un programa de gobierno de corte liberal clásico y me empecé empecé a usar más la etiqueta de que me considero una persona de centro derecha porque creo en los principios de la de libre mercado de la libertad etcétera y de centro porque creo yo que hay elementos de la política social que se la por alguna razón se la las han abanderado otros yo creo que no son incompatibles con un pensamiento de libre mercado y del liberalismo clásico y en la cárcel como vos bien sabes en la cárcel tuvimos mucho tiempo de reflexionar sobre este tipo de cosas y yo creí y llegué a la convencimiento que cuando saliera efectivamente iba a sin ser sin ser tan ideológicamente por así decirlo radical si iba a definirme más claramente en las cosas que yo pienso porque al final del día estamos en un proceso político la gente nos ve a nosotros como políticos que somos en realidad y ellos tienen que estar claro cada quien de todo y cada uno de los oposiciones en qué pensamos en qué creemos en eso entonces yo te puedo hablar por mi experiencia propia ahora si alguien cambió y todo yo creo que es parte de la evolución del ser humano es que muchos lo hacen por estrategia también como miren que están sacudiendo a los de izquierda que los vinculan con la dictadura dicen mejor me refugio en la derecha o sea no tienen identidad yo siento que la gente así no tiene identidad ideológica así es y vos detectas rápidamente a ese tipo de personas cuando primero dan bandazos ideológicos demasiado bruscos o cuando no pueden sostener una conversación sobre principios y valores ideológicos de profundidad pero cuando tenés tus convicciones en eso y estamos de acuerdo no tenés que andar con el pito y el tambor y por eso es que eso es lo que yo realmente quería resaltar en el artículo de la prensa Miguel yo ni siquiera hablé de ideología yo hablé de identidades que es muy importante que es una cosa completamente diferente yo me identifico con este tipo de ideología hombre no pasa nada eso no te hace divisionista eso no te hace sectario eso no te hace maniqueo eso no te hace todos los adjetivos que lamentablemente algunas personas por razones que todavía no me explico han vertido en contra de los que nos hemos definido de ese bloque pero si puede ser también que haya aprovechamiento de uno u otro lado pues verdad gente que también quiera enarbolar otras banderas para y estoy hablando en realidad el espectro político no solamente de izquierda y derecha hay ambientalistas hay centro centro hay extremas derechas hay extremas izquierdas hay una gran variedad yo creo que una reflexión que me hizo a mí ver esto con más fuerza fue cuando en octubre fuimos una delegación de Monteverde a Europa había una representación de la izquierda y la derecha y los parlamentarios europeos que tienen familias o corrientes políticas y están organizados en el parlamento europeo vieron muy bien y nosotros nos presentamos como una opción política que tiene tendencia y corrientes políticas diferentes y ellos nos decían hombre fíjate que aquí en España por ejemplo los dos partidos principales están en una gran disputa y en el único tema que sí parece que hay un consenso es en el tema de la violación de los derechos humanos y los políticos en Nicaragua y nos parece excelente que venga una delegación de gente de centro derecha y gente de la izquierda en el mismo en el mismo solón y hablamos con los populares hablamos con el Partido Socialista Obrero Español y mostramos que la oposición nicaragüense no solamente puede hablar entre sí independientemente de la ideología sino que mostramos efectivamente una un discurso coherente independientemente de la ideología esto lo traigo a colación porque te lo estoy contando porque yo lo viví y no anduvimos con la propaganda salieron algunas fotos con la presidenta de una de las bancadas europeas había gente de Unamos conmigo y salimos una foto y era precisamente el mensaje que se quería mandar un mensaje de pluralidad dentro de dentro de Monteverde ahora lo de se critica los grupos de oposición que están buscando estrategias electoreras el bloque de centro derecha va en esa vía porque he escuchado muchos que dicen que están pensando en las elecciones del 2026 y esto produce muchas críticas porque dicen están pensando en elecciones cuando no hay ninguna posibilidad que al régimen se le pueda forzar para que deje abierta esa ventana eso ha sido motivo de mucho mucho debate y crítica sobre todo de la gente fuera de Monteverde en Monteverde nosotros creemos en las elecciones creemos en que y lo puse yo en mi artículo el día de hoy de que puedan haber eventualmente en Nicaragua elecciones libres también competitivas donde efectivamente las distintas fuerzas políticas y obviamente esto se define por ideología van a competir en una Nicaragua democrática eso se ha querido malinterpretar digo querido malinterpretar porque hay un poco de malicia ahí en la crítica porque ya automáticamente dicen ah que están hablando del 26 y estar hablando del 26 lo que quieren es una diputación y cohabitar con la dictadura esa es una una acusación y una crítica muy mal intencionada porque eso no es lo que estamos diciendo yo personalmente veo cero condiciones para el 2026 para eso tienes que hacer una reforma electoral profunda que permita que la oposición tenga participación al Consejo Supremo Electoral necesitas una limpia del censo electoral tienes que tener una profunda transformación de cómo se cuentan los votos en Nicaragua eso está lejos de ocurrir me gustaría que ocurriera pero no es factible pensar que eso va a ser así en el 2026 Miguel entonces ahí ya entra un poco esa crítica que vos decís digamos cómo queremos resolver los problemas de Nicaragua tiene que ser a través de elecciones tiene que ser a través de la vía democrática cívica y pacífica pero ciertamente no veo las condiciones en el 26 estamos claros de que bueno yo también yo creo que si somos civilistas queremos una solución pacífica no violenta de Nicaragua tenemos que cabalgar sobre eso pero dentro de Monteverde o entre los grupos de oposición hablaron analizaron que platicaron sobre lo que se le ocurrió a Payo Solir de que esto se resuelve con vía armada creo que en general lo vimos como algo descabellado incluso desacertado para él mismo eso llevó a una a una represión a su propia familia no le entendimos cuál era la lógica de traer eso a colación la única interpretación que a mí se me ocurre es de que lo que él tal vez quiso decir es que este señor y esta señora han llegado a unos niveles ya de represión de que esa pareciera ser la única alternativa posible algo que yo no creo personalmente yo creo que estar con la lucha cívica pacífica con el debilitamiento de los pilares que sostienen a la dictadura con la campaña internacional con el acusar a los dictadores en los foros internacionales vamos a la a la OEA en los próximos días lo que se puede hacer en las cortes internacionales de justicia lo que se puede hacer con más sanciones a los corruptos y instituciones que alimentan a la dictadura yo creo que todo eso va va a ir debilitando esta dictadura que no es no es sostenible entonces pero aquí me estoy desviando un poco a tu pregunta específicamente lo vimos como realmente una idea descabellada probablemente producto de la desesperación y muy poca gente pues realmente lo tomó como una como algo factible gracias a Dios porque Daniel Ortega lo que quisiera es precisamente eso que aquí se levante se arme un batallón de nicaragüenses invada el país en una supuesta guerra civil y ellos meten a su ejército esos matones que tiene de generales y aniquilarlos y eso es lo que le daríamos un gran favor si hacemos esa esa alternativa porque eso es lo que él quiere eso es con lo que él habla con las armas y lo hizo en abril del 2000 y mayo de junio del 2018 entonces yo creo que precisamente por una razón estratégica tenemos que hacer por las cosas que él no está esperando y que luchemos con la institucionalidad y la diplomacia internacional que son lentas pero que ahí van y la presión política interna dejar que se maten entre ellos como está pasando ahorita con el ministro de hacienda con Humberto Ortega etcétera y esto se va a ir desmoronando con el trabajo de hormiga de nosotros también pero la lucha más no entre bromas un día esto estábamos platicando con amigos decimos ¿cómo es el asunto? quienes no vacilarían en tomar la arma y en montañarse la mayoría son de izquierda bueno es que yo creo que esos de izquierda y te arman el enredo ya bueno pero como te digo pues no 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 recomendaría a nadie de ninguna tendencia o corriente que que tome esa 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 acción pues no no va a contra los principios y además no es un tema solamente de principios es un tema estratégico un tema práctico en la historia está demostrado de que los alzamientos armados primero llevan más violencia y por lo mismo no llevan al cambio que se quiere las luchas cívicas y pacíficas problema que en Nicaragua somos un mal ejemplo porque la lucha cívica y pacífica ha tomado demasiado tiempo pero en el mundo la lucha cívica y pacífica tienden y esto es una estadística que nos ayuda a nosotros tienden a ser más exitosa en el en el mediano y largo plazo así que estamos en la ruta correcta Juan vos entendés los asuntos financieros es relevante o no es relevante la caída del ministro de Hacienda porque hay que ponerle el ojo o crees que es un truco de la dictadura un mensaje para hacer creer a sus bases que están cortando la corrupción que es lo real que sabes de esto y cuál es tu opinión sobre la caída de Acosta Acosta es un operador un operador que no es parte del círculo íntimo de los dictadores es bastante cercano pero no es el íntimo íntimo yo hacía referencia de que habíamos escuchado anécdotas cuando todavía habían reuniones con el sector privado en las cuales yo nunca participé por cierto pero las anécdotas eran lo mal que trataba la dictadora la vicedictadora Iván Acosta lo trataba de una manera muy arrogante y muy prepotente y lo humillaba frente a los delegados del sector privado esto es un hecho esto pasaba así que no siento que sea muy cercano a ella por lo menos él era cercano a Bayardo desde el punto de vista económico financiero el estado la dictadura puede funcionar sin Iván Acosta Iván Acosta no era ningún genio financiero ni mucho menos nada que se le pareciera pero si hay un elemento importante vos lo acabas de mencionar si aquí esto se está está ocurriendo por corrupción como parece a todas luces que es eso sí es un golpe serio a la a la dictadura porque esto quiere decir que tienen el ratón el ratón que roban la bodega ¿verdad? muy cercano a las costillas ¿verdad? entonces y este es un ministro que lleva 12 años en la cartera o sea que tiene fichas en todas partes del estado y también en este sector privado oportunista que se alimenta de las licitaciones públicas entonces yo estoy seguro de que de confirmarse y esto hay que confirmarlo de especulación pero todo parece indicar sobre todo lo relacionado con el tesorero que está preso aparentemente y que si hubo un caso ahí de incautación en un vehículo etcétera y él es el jefe inmediato el tesorero el ministro de Hacienda si aquí hay una trama de corrupción esto esto va a tener repercusiones serias desde el punto de vista político no tanto financiero macroeconómico y de finanzas públicas pero sí político porque estoy seguro que esto va a poner a mucha gente cercana a la dictadura muy asustada y eso es bueno para nuestra lucha para que vean de que efectivamente hay una enorme red de corrupción de que este es un estado corrupto cooptado por funcionarios corruptos y que eventualmente este van a caer desde la de la el principal que son los dictadores hasta todos los que han cometido actos de corrupción entonces yo lo veo esta caída del ministro Miguel no tanto desde el punto de vista de la política económica la política de todo tipo la manejan ellos dos ¿verdad? los dos dictadores pero si desde el punto de vista de corrupción va a ser bien interesante qué es lo que se va a desarrollar acá esto creo que le da al presidente del banco central un poco más de poder en la en las decisiones de de política económica y hay algunas funciones que el ministro de hacienda juega a nivel internacional particularmente la gobernatura de los bancos internacionales etcétera que también van a ser afectados o sea que aquí va a haber un tema también reputacional y quizás por esa razón Miguel la dictadura quiere ocultar el tema que aquí agarraron a a costa en un acto de corrupción porque si el ministro de hacienda está metido en un acto de corrupción ya estamos hablando de temas mayores ¿y vos crees que ciertamente tengan preso a Humberto Ortega? hombre la policía lo dijo pues de que le iban a poner a una unidad médica de los mismos médicos que nos atendían a nosotros médicos por decirle de alguna manera pero en realidad pero esa es una cosa que lo tengan aislado sin televisor sin teléfono celular sin computadora en el régimen carcelario de casa por cárcel como tuvieron a varios de los ciudadanos nicaragüenses desde el 2021 hasta que nos liberaron bueno obviamente hay una diferencia no es que va a estar bajo reja él y estar bajo casa por cárcel son regímenes diferentes pero al final de cuentas están cercenando tus libertades Miguel entonces y eso es un hecho el hombre desapareció y le quitaron las comunicaciones de tal manera de que yo sí creo que aquí hay un conflicto lo que dijo fue muy fuerte en el sentido para ello verdad decir que mira vos cuñada no servís para la transición y eso segurito que le molestó y segurito que hay una una consecuencia ahora que esto se vaya a mantener indefinidamente eso ya ya no no te podría decir te cuento que me dijeron que estos operativos de alto nivel los filman entonces filmó la policía cuando llegó a la casa de Humberto por Humberto obviamente quién es no y se le puso bravo y entonces unos policías lo quisieron poner en su lugar y después el dictador vio el video y parece que los bravucones también tan peor que Humberto ahorita dicen eso me contaron que hay un par de policías que se le pusieron bravo a Humberto y el dictador vio lo que como se le pusieron a su hermano y entonces solo él puede pero el resto no eso me contaron está está por averiguarse esa situación bueno cierto o no lo cierto del cuento es que son hermanos claro hay una hay una relación este filial que por eso decía yo y en eso estaba pensando precisamente de que podrán estar peleados ahorita pero en el largo plazo va a ver qué pasa así es qué es lo que va a ocurrir en la asamblea de la OEA la próxima semana en Paraguay van varios de ustedes qué es lo diferente que se espera de una resolución que se da año con año pero este año pudimos ver hace unos días declaraciones ayer precisamente del embajador de Estados Unidos diciendo de que vienen bastante fuertes con medidas más más duras en contra de la dictadura pero cuál va a ser la diferencia de una resolución de este año a las anteriores en la OEA la enorme diferencia que tiene esta asamblea general de la OEA en Asunción Paraguay Miguel es que Nicaragua por primera vez en la historia no va a estar oficialmente ya es la primera asamblea general en la que no va a estar y es oficialmente tengo entendido esto me lo han explicado alguna gente de la OEA y algún debate sobre esto es que esto nunca había pasado sabemos que Venezuela y Cuba efectivamente se habían retirado de la OEA pero Nicaragua lo hizo de la manera denunciando la carta constitutiva entonces hay una formalidad que le tomó dos años a la dictadura eso para comenzar entonces la resolución que fue ya aprobada por el Consejo Permanente por unanimidad es bien extensa es bien fuerte en términos diplomáticos vos y yo no somos diplomáticos y tal vez lo leamos esto y hay muchas cosas mucho lenguaje diplomático de segundos contenidos que eso lo he ido aprendiendo hablando con los diplomáticos y es por eso que el embajador Mora de Estados Unidos ante la OEA dice que es una es contundente y es más fuerte entonces el contenido de la resolución es bastante categórica en decir que en Nicaragua se están violando los derechos humanos algo que es obvio algo que ya lo sabemos nosotros pero que lo esté diciendo todo el continente de manera unánime países como México países como Brasil países como Colombia es fundamental y creo que eso es un logro muy importante del trabajo que los grupos opositores hemos estado haciendo para que efectivamente se muestre la unidad del continente en contra de la arbitrariedad del régimen de Ortega Murillo y la presencia nuestra ya el tema de la resolución ya pasó porque vos no llegas a hablar de la resolución ya llegas a proclamarla es continuar en espacios de la OEA en el contexto de una situación en la cual el país ya no está entonces por eso la delegación que va de la oposición nicaragüense yo particularmente voy a hablar en un evento en representación de Nicaragua denunciando las violaciones a las organizaciones de la sociedad civil que han pasado y que todos las conocemos para reiterar el hecho de que Nicaragua se retiró pero que aquí está la sociedad civil nicaragüense denunciando y exigiendo que el continente siga continúe denunciando y haciendo la fuerza para llevar acciones específicas y tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esa no ha podido y no podrá renunciar Nicaragua a los acuerdos de San José y los demás acuerdos constitutivos de este sistema interamericano de justicia que no puede escaparse y por eso mismo es que muchos de nosotros estamos llevando causas abiertas en contra de la dictadura para que se dé la justicia para todos y cada uno de las víctimas de la represión entonces hay una presencia muy importante en esta asamblea porque efectivamente es la primera donde ellos ya supuestamente no van a estar pero irónicamente donde más presente va a estar Nicaragua con una resolución extensa y unánime ¿Qué es lo que estará pasando dentro del régimen? obviamente te estoy consultando tu opinión tu análisis porque no conoces interioridades de cómo piensan y cómo actúan pero hace menos de dos semanas apareció el chihuín Laureano Ortega diciendo que para ellos eran medallas al pecho las sanciones pero de repente unos días después viene Iván Lara que es un asesor de Daniel Ortega para asuntos estratégicos internacionales quejándose y diciendo que era un genocidio lo de las sanciones y de Ipehue hace dos días Rosario Murillo aparece con la misma cantaleta quejándose de las sanciones qué es lo que está pasando de verdad porque por un lado Laureano y Porrón antes dijeron que eran con medalla y en menos de una semana dos lloriqueos consecutivos uno en la ONU y el otro en el Carmen bueno qué pasa el chihuín lo fue a decir en Rusia a Rusia pues y ahí fue a hablarle a su jefe y con tu jefe vos te pones de bravucón pues sí aquí los acepto con valentía etcétera pero al final de cuentas los dos discursos tienen los tres discursos que han mencionado tienen exactamente el mismo elemento que les duele les molesta les afecta les debilita porque sabe que cada uno el ministro Acosta está el ex ministro Iván Acosta estaba sancionado y bueno estamos viendo las consecuencias entonces yo creo que no hay contradicción es decir más bien están demostrando y lo dijo también Moncada en el mismo foro el año pasado y lo repitió tres veces reiterando lo de las sanciones cuando uno reitera y repite en un mensaje es que ese es el mensaje que quiere enviar eso es lo que le mandó la señora a decir entonces la conclusión básica la que uno llega es que le está doliendo fuertísimamente el tema de las sanciones y por eso es que hay que continuar por eso hay que seguir con esa presión para que más gente pueda seguir abandonando ese barco que no te va a llevar a ningún lado como en la dictadura y cómo les afecta a los individuos sancionados porque presionaron a los bancos creo que lograron que les reabrieran las cuentas incluso la persecución contra banqueros o funcionarios en el 2021 era porque les habían cerrado las cuentas tras las sanciones o sea cómo afecta a esta gente una sanción cuando ellos se supone que tienen recursos ilimitados bueno porque no tienen recursos ilimitados porque necesitan una cuenta bancaria porque necesitan una tarjeta de crédito porque tienen que pagar la renta tienen que pagar vehículos tienen que pagar gasolina y le hacen la vida imposible a estos individuos pero además de eso es la sanción social cuando sale la sanción y se dice se sanciona Iván Acosta porque es un operador de la corrupción de Ortega Murillo eso todo el mundo lo sabe y luego este señor va supuestamente a las reuniones del Fondo Monetario y ahí va el sancionado no te le acerqué porque no vaya a ser pues entonces esa sanción social también es bien importante por eso nosotros siempre hemos criticado estas sanciones que quitan visas pues no tiene ningún sentido que las quites y no le digas a quién se las quitas pues porque la sanción social se pierde a personas que en muchas ocasiones dicen sancionamos a 10 funcionarios de la alcaldía tal vez ni visas tienen ni pasaporte esos funcionarios así es entonces eso lo hacen por asuntos legales y evitarse digamos mayores complicaciones y hacerlo más fácil no es lo mismo sancionar a 100 que sancionar a 3 pero al final del día la conclusión es que le duele así es mira qué hace Monteverde qué hacen los grupos opositores por los precios políticos además de manifestarse en redes sociales hay algún trabajo hay un trabajo de hormiga hay gente que durante todos estos años han venido teniendo comunicación con los familiares ayudando con paquetería ayudando con comunicación comunicación a lo interno de las cárceles para ver cómo están obviamente por temas de seguridad esto no puede revelarse en detalle hay apoyo psicológico a los familiares hay gestiones que se hacen a nivel privado diplomático al más alto nivel hay comunicaciones a presidentes comunicaciones a secretarios de estado comunicaciones a dignatarios de la izquierda y la derecha en el mundo para tratar de ver cómo sacamos a estos presos políticos son más de 141 141 son los que están declarados por el mecanismo pero hay varios que están detenidos y que todavía los familias no han querido declararlos como presos políticos de tal manera que hay una red y esto no es exclusivamente de los que trabajamos en Monteverde aquí hay un ejército de gente que a mí me consta han hecho un trabajo encomiable de dedicación de años ¿verdad? que han venido trabajando con los presos políticos lo que pasa es que este tipo de trabajo tiene que hacerse un poco más discretamente nosotros sabemos cómo están a dónde están cómo se están sintiendo se están sintiendo muy mal porque sienten pues que se sienten abandonados porque básicamente salimos nosotros salieron los sacerdotes y hay un sentimiento de desesperanza las condiciones carcelarias son mucho peores que las que tuvimos nosotros porque están en celdas allá en la modelo lo que son lo peor de lo peor y bueno tratar de ponerla sé que lo que vos ves las campañas yo todos los días y puedes ver mi cuenta de X todos los días son de los pocos de los pocos que todos los días pones todos los días pongo un preso como tengo la base de datos completa todos los presos trato de de meterme a investigar porque algunos de ellos francamente no los conozco y aprenderte en qué momento fueron apresados por qué fueron apresados secuestrados mejor dicho cuánto tiempo tienen estar y solo pongo el nombre el primer nombre libertad para Zacarías para generar esa conexión de que son personas como Miguel como Juan como Pedro como Ana como María que pueda la gente identificarse y son fotos íntimas no son fotos de portal son fotos que hemos conseguido de sus familiares para que vean cómo eran ellos en la realidad entonces eso que estás viendo es una es la punta del iceberg que yo creo y yo no hacía esto antes Miguel pero en la marcha en la marcha de abril en Los Ángeles me comprometí a hacerlo y le pedí a la gente que estaba ahí que había bastante gente que lo hiciéramos todo en nuestras redes sociales y reitero eso de hacerlo dedicarle dos minutos no va a tomar mucho tiempo darle retweet o rex como le dicen ahora a una libertad para un preso político es lo menos que podemos hacer cuando nosotros estábamos allá encerrados estaba de mucha alegría e ilusión saber de que no estábamos siendo olvidados pero hubo una carta de los familiares de presos políticos diciendo que se les estaba dejando morir que no habían campañas que solo para diciembre habían estas campañas sí bueno es que de nuevo cuando vos hablas con los familiares hay desesperación pues entonces eso no hay que verlo como eso hay que verlo como lo que es la gente los familiares están desesperados porque tienen a sus familiares en condiciones de salud deplorables y hay que hacer lo que se tenga que hacer entonces esos llamados de atención creo que ayuda un poco a mover las ramas cuando conviene cuando hay que hacerlo verdad para que tengamos no solamente campañas en diciembre sino permanentemente bueno la última cosa que tiene que ver con el bloque de centro derecha y que yo te lo dije y lo he dicho en las redes sociales porque hay gente que tiene el cuidado de que tiene familiares todavía ya trata de disputar espacios en estos grupos porque se supone que estos grupos son para comandar para dirigir para que estén al frente de una lucha de un movimiento pero no dicen ni sus nombres o sea y yo sé que hay gente que debe tener cuidado por la gente que dejó allá pero en todo caso que no disputen lugares de privilegio en estos movimientos yo no creo que hay espacios de privilegio con el simple hecho de dar la cara yo creo que dar la cara más bien te expone a un riesgo altísimo y que más bien no es ningún ningún privilegio estar en la palestra pública en este momento y tampoco creo de que no dar tu nombre no significa que no puedas hacer algo por ejemplo hay mucha gente que no está dando su cara por temas laborales también hay gente que está trabajando en otras cosas y no puede involucrarse en política por cuestiones contractuales pero que tienen contactos en Paraguay por ejemplo pero es que eso lo entiendo eso es otra cosa y lo que yo te digo es pertenecer a un directorio de un movimiento y decir que no puedes dar la cara o no puedes dar entrevistas sé que hay mucha gente que está haciendo un gran trabajo no da su nombre pero tampoco se anda disputando un lugar en estos espacios correcto bueno como te digo yo asumí el directorio político como miembro del directorio político de Monteverde con mucha honra y pues he estado como vos sabés en la palestra pública y hablando como Monteverde no solamente dar la cara sino también decir que perteneces al espacio y que de alguna manera representar lo que el espacio está pensando y haciendo pero ciertamente a veces pueden haber personalidades que quieran más estar en la sombra porque cada quien tiene su cada quien es dueño de su propio miedo como decía el doctor Chamorro pero al final de cuentas te puedo dar mi experiencia y hay que ser si vas a estar en un directorio político efectivamente hay que dar la cara pero hay circunstancias también hay momentos en que tal vez puede estar muy difícil la situación aparte de los familiares me refiero bueno pues ahí en Indiana estamos en Indiana ¿verdad? ¿Cómo el libro? escribiendo el libro ya va a dos manos o a cuatro manos como dicen los escritores con Victoria ya estamos en la etapa final de pulir ya es en inglés vamos a traducirlo luego al castellano y estamos ya buscando ya la etapa de ya la publicación creo que es un libro de memoria de la vida de ella de Victoria mientras estábamos en la cárcel y la vida nuestra cuando estábamos en la cárcel ahí por supuesto está vos mencionado ¿verdad? y todos los hermanos del chipote y también algunas reflexiones sobre la historia de Nicaragua porque mucha gente me pregunta ¿y qué pasó? ¿qué pasó con Ortega? ¿qué pasó con los sandinistas? porque hay gente que se quedó todavía con esta idea romántica de los 80 y de repente aparece no de cuántos años después Ortega siendo el salvaje que siempre ha sido de hecho sea de paso entonces para esa audiencia estoy haciendo también algunas reflexiones históricas de que Ortega en realidad siempre fue el malandro que fue toda su vida bueno muchas gracias Juan y esperamos el libro aunque yo hablo un montón de idiomas menos el inglés vamos a traducir la traducción muchas gracias a Juan Sebastián Chamorro uno de las cabezas visibles de los grupos de oposición hablando sobre el bloque centro-derecha que hizo noticia esta semana con la aparición dentro de la concertación democrática de Nicaragua conocida también como Monteverde aclarando unos puntos sobre todo después de leer su columna en el diario de la prensa que ustedes la pueden leer también les agradezco a todos por la sintonía aquí a través de Darío Medios Internacional denle like comenten y compartan esta entrevista que les hago todos los fines de semana a través de este medio de comunicación gracias a todos nos vemos en la próxima la entrevista con Miguel Mendoza una producción de Darío Medios Internacional de Darío de Darío